Esto, aunque no lo parezca, es el viejo anillo de oro al que le he hecho ya bastantes perrerías. Le he abierto, se había abierto lo solo, ¿verdad? Le he abierto, le he estirado, y antes de disolverlo para recuperar el oro que me hace falta, voy a hacer una última perrería, que es, bueno, poca perrería, es ver si esta cinta de magnesio que le he puesto alrededor arde y si me llega a quemar los dedos o no, porque sabemos que es muy bueno transfiriendo calor, ¿verdad? el oro. Bueno, vamos a ver si la cinta de magnesio arde, lo primero. Sí, coño, coño, como que me quemo. Bueno, o sea que sí, sí, sí que es un buen conductor del calor, sí. Pero fijaros, arde lo que arde. La cinta de magnesio no ha ardido completamente, ¿eh? Aquí la tenemos todavía, así que está bien claro que arde cuando arde y que depende también de la posibilidad de acceso del aire para que continúe ardiendo, etc. También se dice que el magnesio arde que da gusto incluso en atmósfera de dióxido de carbono. Incluso he visto un experimento, es un clásico, en el que polvo de magnesio entre hielo seco, bueno, pues se hace arder, se cierra eso, ¿verdad?, el sistema, y transforma parte del dióxido de carbono en carbón. Bueno, vamos a ver si es cierto que el magnesio arde bien en CO2. Así que aquí he colocado gaseosa, esto no lo he movido de manera que se puede decir que lo que hay aquí es básicamente dióxido de carbono. Voy a encender la cinta, a ver. Bueno, pues se ve lo que se ha visto. Desde luego no lo ha apagado el dióxido de carbono, eso sí que está bien claro. Pero tampoco se puede decir que se haya formado carbón, aunque realmente, ¿verdad?, uno podría pensar, pues, esto negro que aparece por aquí, no sé qué podrá ser. ¿Pudiera? ¿Pudiera ser? Bueno, no lo sé. Bueno, este no ha sido un experimento muy fino en el sentido de que no deja muy claro si efectivamente el magnesio reacciona con el CO2 liberando carbón, aunque es bien sabido que sí lo hace, porque se ha demostrado previamente. Pero bueno, en cualquier caso, pues lo que sí que nos queda claro es que al introducir una cinta de magnesio ardiendo en una atmósfera de CO2 no se apaga, así como sí, ni mucho menos. Si se apaga es porque esté muy doblada la cinta de magnesio y no tenga acceso el aire o el CO2 hacia el magnesio y por eso no continúa la combustión. Pero vamos, si no, no se apaga.